Para que tus paseos estén llenos de color, te presentamos la línea Perfect Match que le dará un toque muy auténtico a su outfit y lo hará lucida a la moda. Cuenta con put-back holder, arnés, correa y collar en colores en tendencia que se combinan perfectamente. Además le brinda confort y libertad de movimiento.